Bueno, todo el escándalo que se ha armado por los cuatro pelos que tiene Jota Anda buscando canje ahora para que le inserten pelo, eso duele si no pregúntale a licor a Porchela El último fin de semana, un nuevo video de Jota Ben se hizo viral Luego de descubrir que el integrante de Spesa Vacilar sufre de una severa caída de cabello En sus redes sociales, el mamut, apareció en una consulta médica Me encuentro con mi caosita, el doctor Gerald Hoy día viene mi primer control, ya les voy a enseñar a continuación Me voy a hacer plasma rico en plaquetas Para que puedan chequear, les vamos a estar explicando Vamos a tener un producto excelente contigo Jota Claro que doctor, estoy confiando en ti Bien, buenísimo Ya empezamos con todo Vamos con todo, excelente Ahí Jota admitió que desde hace un tiempo sufre de caída de cabello Y yo llevo un tratamiento capilar desde hace muchísimo tiempo Para la gente que no sabe, esto es algo hereditario Entonces de por sí toca luchar con eso y toca estar con eso Y nada, mira, acá vamos El guerrero animó más gente que tiene este mismo problema Que lo supere y no se acompleje Que quizás se acomplejan de eso, no se sienten cómodos Escúchame, uno tiene que aceptarse tal y como es Y es lo que yo con el doctor que llevo el tratamiento Me quiero hacer No, pero no te entiendo, verdad, me confundes Si te quieres aceptar, tal cual eres ¿Por qué luchas contra la naturaleza? Contra tu naturaleza Déjate, a lo y a Marcos, déjate pelado nomás ¿Por qué vas a gastar tu plata? Al menos que sea canje, ¿no? Si es canje ya es otra cosa Ya estamos hablando de otra cosa Jota, tú eres hermoso, eres guapo como estés Si se te cae el pelo, deja que se caiga Mientras que no se caigan otras cosas Es suficiente Si te no caigan